Buenos días, bienvenidos a un enlace más de la marca Asgrow. Es un placer saludarles a través de este medio y recordarles que nuestro compromiso es mantenerlos informados de todas las innovaciones que acontece en cada una de nuestras regiones. Estamos en la localidad de Guadalupe, en Acámbaro, Guanajuato, donde compartiremos con todos ustedes el comportamiento de nuestro portafolio Asgrow, junto con nuestro distribuidor autorizado Zaragoza Agro de esta localidad. El ingeniero Jaime Montero, representante de ventas, nos platicará sobre el manejo más sobresaliente de esta parcela. Escuchémoslo. Gracias Eduardo. Hoy estamos en la parcela de Alberto Hernández, un agricultor de excelencia en la región, donde el cultivo anterior fue maíz. Vamos, conozcamos el manejo del predio a la fecha. Esta parcela se sembró el 5 de mayo del 2020 a Tierra Avenida, con una nutrición de 418 unidades de nitrógeno, 140 de fósforo y 70 de potasio. Cabe mencionar que esta fertilización se hizo en base a un análisis de suelo, donde propusimos como meta de rendimiento 19 toneladas por hectárea y donde se nos indicó el uso de elementos menores como zinc, boro y cobre. Se usaron dos riegos, el de la siembra y uno de auxilio. La densidad de siembra fue de 98,420 semillas por hectárea. A los 20 días de sembrado se aplicó nuestro nuevo insecticida clavis para un mejor control de gusano cogollero. A los 30 días se aplicó laudis a una dosis de 500 mililitros por hectárea más un kilogramo de atracina para un eficiente control de malezas. En etapa de hoja bandera se aplicó con sismax 330 mililitros por hectárea más foliar a base de potasio y fósforo para beneficiar el llenado. Recuerda que el manejo depende de cada zona y de las condiciones de cada agricultor. Es por eso que es bien importante que acudas con tu distribuidor autorizado Zaragoza Agro para una mejor recomendación. El éxito de nuestro cultivo depende de conocer las fortalezas y beneficios de cada híbrido. Así podremos sacarle el máximo desempeño a cada uno de ellos y estaremos optimizando de una forma correcta las características de los terrenos de cada uno de los agricultores. Conozcamos las fortalezas de nuestro portafolio. Antílope es nuestro híbrido líder de la familia Asgrow, híbrido de alto rendimiento. Para poder sacarle su máximo desempeño debemos tomar en cuenta lo siguiente. El tipo de terreno ideal para Antílope son los mejores terrenos, profundos, con buen contenido de materia orgánica, donde vamos a poder darle las mejores condiciones de manejo. Es decir, riego oportuno, una buena nutrición, labores culturales, ya que es una cruza simple y su principal fortaleza es el rendimiento. Debemos maximizar esa fortaleza sembrándolo en nuestro mejor terreno que tengamos y con un excelente manejo. Seguido de sembrarlo en el mejor terreno, su segunda condición importante para tener el máximo desempeño es la densidad de población que debemos tener. Esta debe ser de 85 mil a 90 mil plantas a la cosecha. Las ventajas que nos ofrece Antílope son alto potencial de rendimiento, sanidad de grano excepcional, tolerancia de carbón a la espiga, híbrido de doble propósito, grano y forraje. Debemos sembrarlo a tierra venida como en seco. Berrendo es un híbrido de cruza triple de sólido desempeño en toda la región del Bajío. Para poder sacarle su máximo desempeño, toma en cuenta lo siguiente. Al ser un híbrido de cruza triple, lo podemos traducir en mayor adaptabilidad a condiciones adversas y tipos de terrenos más ligeros, pocos profundos con menor contenido de materia orgánica. Es decir, tenemos un híbrido de alto potencial de rendimiento para condiciones de manejo y terreno un poco más difícil. Al igual que Antílope, es importantísimo cuidar su densidad de población de 85 mil a 90 mil plantas a la cosecha para obtener el máximo desempeño. Las ventajas que nos ofrece Berrendo son alto potencial de rendimiento, excelente vigor y germinación, sanidad de grano. Podemos sembrarlo a tierra venida como en seco. Salamandra, nuestra más reciente innovación en Adgro que nos ofrece un alto desempeño y sobre todo una alta tolerancia a fusarium y a came. Igualmente, para maximizar su desempeño debemos tener en cuenta lo siguiente. Es un híbrido de cruza triple, lo que nos da la flexibilidad de poder sembrarlo en terrenos ligeros, terrenos pesados con presión de fusarium. Tenemos esa gran fortaleza del híbrido de tolerancia a fusarium y por ende a la came. Salamandra tiene la capacidad de tolerar densidades altas de 100 mil a 105 mil plantas a cosecha, el cual es un híbrido que ayudará a reforzar esos terrenos donde sembraron cimarrón. Salamandra conserva fortalezas de cimarrón como lo es la tolerancia a fusarium y tolerancia a alta densidad, pero con mayor potencial de rendimiento. Las ventajas de salamandra son alto potencial de rendimiento, alta tolerancia a fusarium y a came, híbrido de doble propósito para grano y forraje. Hoy Adgro y Zaragoza Agro te ofrecen todas las soluciones de Bayer en protección de cultivos para que puedas potenciar el desempeño de cada uno de los híbridos y superes de forma exitosa cada uno de los retos de la temporada en malezas con herbicidas pre y pose emergentes. Amplio portafolio en insecticidas para la diversidad de plagas que se presenta en el desarrollo del cultivo. Fungicida para problemas en enfermedades y fertilizante foliar. Te invitamos a que bajes la app Mi Cultivo con Bayer. Como pudimos observar tenemos un portafolio de alto desempeño dirigido a satisfacer cada una de las necesidades de nuestros agricultores. Y hoy con todo el soporte de soluciones Bayer estamos seguros que podrás alcanzar el éxito cada temporada. En Zaragoza Agro estamos comprometidos en seguir ofreciéndoles soluciones integrales para que sigan siendo exitosos y reiteramos el compromiso en los diferentes puntos de venta en la región para resolver sus dudas y sugerencias. Hoy queremos aprovechar para mandarles un cordial saludo a todos ustedes y sobre todo manténganse seguros. Gracias. Amigos, nos vemos en el siguiente enlace de la marca donde seguiremos compartiendo información relevante de la zona. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!